Oh, ¿podrías demostrar tu valía? ¿Demostrar mi valía? Persephone está preocupada y ha mandado guardias. Los informes hablan de altercados al sur, en la herencia de Deucalion. ¿Por qué te cuento esto? Tú lo has dicho, es muy complicado. El Elysio parece un paraíso, pero todos tenemos secretos. Buen día. Yo les preguntaría a ellos. Debería investigar la herencia de Deucalion. Persephone responde bien a la acción. Si sospechamos que hay el más leve síntoma de rebelión, hay que aplastarlos. Cuéntame más sobre ti. ¿Sobre mí? Vaya, nadie me había hecho esa pregunta. Trabajo al oeste de aquí. Es un taller modesto, pero todas las cosas grandes empiezan pareciendo modestas, ¿no crees? ¿Qué me puedes contar sobre la vara? Necesito aprender a utilizarla. Busca mis fuentes de energía. Las percepciones de Hermes, por todo el Elysio, os darán poder a ti y a la vara. Solo entonces podrás seguir adelante. No podrás empuñar la vara sin ellas. ¿Seguro que no hay nada más que te gustaría saber? Ya te he preguntado todo. Jaire. Cuando resuelvas tus asuntos con Persephone, ven a verme a la fe de Minos. Estoy deseando que me cuentes tus avances. Lo haré. Casi se me olvida. He inventado una cosa para los mortales que no vuelan en el Elysio. Las alas de Hermes. Adelante, disfrútalas. Adelante, disfrútalas. Ok. Vale. A ver, también te voy a decir... Tengo un presentimiento de que aquí vamos a disfrutar bastante más. Más que ser sigilosos, tener un combate. ¿No queréis? ¿No queréis? ¿No queréis? ¿No queréis? Mejor para lograr Encontrando el saber de los guardianes Están en las Entiendo Voy a dar cuenta de que esto no lo tenían mejor A otros Vale, pues lo primero que vamos a hacer es Mirar un poco de mundo Si, si, si Lo visual es precioso, tío Hombre, y no te voy a engañar Siendo un juego De la época griega Que te metan mitología griega Me agrada Como en Valhalla Metieron también mitología Nórdica Paula, eso aparece en el trailer Literalmente Lo que ha dicho Juanqui Aparece en el trailer Si, si, si Pero que ya te digo Que Que se aparece En el trailer No le he dicho a Malan Ni mucho menos Tributos de Persefone Destruye tributos A la enseña del mármol Para mermar el poder De Persefone En el Eliseo Si lo haces Absorberás el poder Que contienen Ok 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 ¡Suscríbete! Además, como que no te has visto el trailer, si te lo enseñé yo en su momento ¡Ah! Entiendo Vale, o sea... Con esto puedes subir, bajar... ¿Por qué? ¿Por qué puedes subir y bajar? ¿Por qué puedes subir y bajar aquí? Por ahí te lo podría entender para... Para evitarte subir todo eso, ¿no? Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He hecho como animales Y me raya, tío Hostia, ¿en qué caballo vendrá? Ah, viene mi caballo normal Wow Molaría Molaría mucho que Que hubiese puesto Algún, alguno normal En plan, como en el Origins Que no te venía el caballo normal Te venía uno temático A ti te mate Negazo pega con el ambiente Bueno, sí, eso sí Viene Viene One. Fuck. Joder, si este viaje es canónico, normal que se rompiese la lanza. ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Vale? Bueno, vamos primero aquí. ¿Hay alguna forma de subir rápido esa? ¿Vale? ¿Vale? Mira, pues... Casi... Casi que me merece la pena subir directamente, ¿sabes? ¡No me jodas! De hecho, no se puede. ¡No me jodas! 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 ¡Gracias! Las alas de Hermes... ¿Podrían ser esto? ¿Dónde me jodas? ¿Dónde me jodas? ¿Dónde me jodas? ¿Dónde estoy? Ah... ¡Esto me hace TP aquí! Vale. ¡Gracias! El primer mapa es precioso Sí, 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 sí Ok ¡Ale! ¡hinku! sin el te celos este no ah bueno si tu me lo pones vati buenas O sea, también te voy a decir Ya me jodería Ser Isu Y que una simple mortal Me la lié tan parda A ver Está siendo muy gratos Pues sí, la verdad es que sí Solo que en vez de con fuerza bruta Con algo de estrategia Buenas referencias ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! eso no ha sido nada justo eso no ha sido nada lo que ha pasado ahí no ha sido nada justo no, no se lo que ha dicho no lo eso es robable vale, me falta por romper una mierda seca de estas eh... esto che, a ver eh... le está bajando rápido en verdad porque por ahora mismo hemos roto todo lo que lo que más por culo le tiene que estar dando ¿sabes? que esto es un... cuño, guanta experiencia esto es un... una fortaleza en lo que el juego normal sería una fortaleza mejor dicho recuerda que las fortalezas bajaban que flipas el poder nacional o sea, con una sola fortaleza podías hacer la conquista en muchos sitios al menos si... si mandaban los... los espartanos porque... o sea, lo que tenía que ver sobre todo eh... lo jugable que Atenas o Esparta mandase es que si Esparta manda eh... las fortalezas están llenas de élites y yo, ahí está más guapa, ¿no? ahora viendo la vida que tienen los hijos de puta pinchitos por aquí Pinchitos para allá Hostia, ¿sabes de lo que me he dado cuenta? De que nos vamos a poder hacer un Un set Isu de la hostia Vale, de aquí tendríamos que subir aquí Para venir a los fieles seguidores Ahora nos vamos a encontrar aquí dentro Comercios, ¿o no? Porque a lo mejor nos toca salir Es verdad Claro, podemos ir a la herrería de Hermes Entonces No, daré por hecho Que actuará como comerciante Lo cual, para lo que ha quedado Como solamente sea comerciante Para lo que se ha quedado Lo que sí Lo que sí Tiene como el mejor marketing De... De... De todo, ¿no? No, no Tiene como el... Tiene el mejor marketing De... 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 De toda la LAD El comerciante más rápido De toda la LAD Más que Amazon, tío No, te lo mandamos en menos de un día ¡Ah! Yo en cinco segundos Y ya está Y cinco segundos Porque así le da tiempo a comer Ponerse guapete Tío Tío, ¿por qué la gente se ha enfadado? Si tampoco es que... Hola Claro ¡Vale! Vale Vale Ya Yo ya al principio Cuando usaba esto Tenía como súper cuidadito De... Uy No voy a saltar Porque me van a escuchar Pero... Pero me di cuenta De que... De que no De que... No escuchan una puta mierda Y dije ¿Para qué? ¿Para qué voy a tener cuidado? Es como aquí O sea Técnicamente Está buscando un ruido Y ya coño No... No...